Es la Nación Discoteca Bienvenidos, bienvenido sean Prepárate 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 Para disfrutar algo nuevo y diferente Llega desde la colonia San Martín de las Pirámides Estado de México José Luis Crispin Y DJ David Son La Nación Discoteca La Nación Discoteca La Nación Discoteca Hoy en día somos el sonido de moda Al pasar del tiempo Se presentan nuevos retos Y en el año de la pandemia Damos un giro total a través de nuestras transmisiones en vivo Generando un estilo único e inigualable Considerándonos como uno de los sonidos más consentidos en el ambiente sonidero La Nación Discoteca La Nación Discoteca Directamente desde la colonia San Martín de las Pirámides Estado de México En ese año tomamos un nuevo rumbo Gracias a Dios y a nuestro público Que día con día siguen al pie del cañón con nosotros La Nación Discoteca Así que Acompáñanos a seguir evolucionando Y a ser parte de esa historia Hoy Solo queremos decirles Gracias Gracias por acompañarnos un año más A la fiesta nacionera A la fiesta nacionera Ese es para ustedes Porque ese es el estilo Inigualable de José Luis Cristín La Nación Discoteca 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, la Nación Discoteca, música maestro. Síguenos a través de las redes sociales. Bienvenidos, damas y caballeros a este bonito hogar. Hoy de la familia Reyes Soto. Bueno, pues vamos a dar inicio, damas y caballeros, con todos ustedes. Pero vamos a darle un fuerte aplauso a la Virgencita hoy en este bonito día. Fuerte el aplauso. Y también mandándoles saludos a toda la organización Don Anzi hoy en este bonito lugar. Muchas gracias por la invitación. Esperando que la pasen chévere un ratito de música. Hoy con mis compadres Los Cortés aquí en cabina, compadre. Estamos transmitiendo en vivo por ahí en el canal, en este canal de Facebook. La Nación Discoteca, como no. Vamos a darle saludito a toda esta gente que ya se conecta para Yaret Huerta. Celeste Oliva, por allá por Morelos. A Laura Flores también que ya está viendo por ahí el evento. Muchas gracias, damas y caballeros. Pues nosotros los vamos a invitar a gozar un ratito de música vainable para todos ustedes. Y muchas gracias por invitarnos. Esta noche, la Nación Discoteca. Esta noche vamos a iniciar la fiesta. Así que los invitamos a bailar después de un refrigerio, como no. Saludcita por ahí en los gente que ya está ganando la carra, qué bonito. Vamos a iniciar con todos ustedes, con la buena música. Esta es la nueva orquesta sonidera. La cumbia masonera. Directamente desde la colonia San Martín, de las pirámides, Estado de México. Esta noche iniciamos. La cumbia masonera. Vengan los saludos. Para Sergio de Jesús Díaz. Paulina Méndez. Alejandro Mendoza. Toda la gente que ya se conecta. Héctor García. Esta noche estamos iniciando. Este es el estilo y el sabor. Jorge Alba Vázquez. Toda la gente que ya se conecta. Transmisión en vivo. Para Mariluz. La familia Naranjo. Víctor Sánchez. Toda la familia Sánchez. Esta noche estamos haciendo música. Un fuertejo más de la Virgencita de Guadalupe. Estamos. Que lo hacemos rico. Hoy con la familia Reyes Soto. Háganlo sabroso Hoy la nación discoteca Es rico La cumbia nacionera A mis compadres los cortes ya presente Échale billeto Toda la familia cordez presente ¿Sabor? Venga los saludos A toda la familia Montiel Venga sabroso Este joven Gilberto Elizalde Y esta noche en la colonia La nación discoteca Rico Es la nación discoteca Háganlo sabroso Hoy para todos mis compadres Ahí está para Marta Aranti Venga sabroso Hoy en la colonia La nación discoteca Hoy ves dejando A la vinilacita de Guadalupe Sabor Hoy mandándoles saludos Allá en la inmueña americana A mi sobrina Erika Hoy cumpliendo hallitos Para Yavin Mendoza Para mi hijo Hoy cumpliendo hallitos también Allá en San Felipe Y hoy para los festejados Para Juanito Y Kevin Hoy cumpliendo hallitos Venga sabroso Venga sabroso ¿Dónde estás Juanito? Ahí está para Juanito Y para Kevin Se va Síguenos otra vez En nuestras redes sociales Sale Vamos a mandarle saludos A toda la familia Oliva Allá en San Francisco Mazapa De parte de Celeste Oliva ¿Cómo no? Bueno Saluditos a toda mi gente Por allá en Campeche Para Campeche Toda la gente Hoy siempre la nación ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a mandarle saluditos ¿Cómo no? Para toda la familia Enrique Es presente hoy Familia Enrique Juanito Comás Que está Celebrando su cumpleaños Queremos pastel Queremos pastel 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 A ver Pásale a bailar Al tubo Comadre Tubo 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 Vamos a seguirle Comás Quiero invitarlos A seguir bailando Algo de la música Cien por ciento Bailable Para todos ustedes Así que vamos A agarrar parejita Comás Ya saben Hombres con hombres Mujeres con mujeres Así para que lo disfruten Y lo gocen Con la buena música Bueno pues vámonos Ricos Seguimos con todos ustedes Porque después de nosotros Vienen por ahí Mis compadres Los cortes Bailando la música Cierreña Para que los que gusten Bailar Vamos a bailar El tema Y dice Cumbia Ajá Y la voz Cumbia Y esto va para todas Mis compadres Este tema rico Dice Cumbia de San Juan La cumbia macionera José Luis Cristi Es la nación Y esto va para todas Mis compadres Cumbia pa' bailar A este Ecuador Ahí está Paralesca Mendoza Háganlo sabroso Toda la gente de Facebook Ave María Que ya se conecta Hoy la nación discoteca Hoy estoy bailando Mi guambrán Con la familia Enríquez La familia Soto Venga sabroso El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón A mi compadre Cheche A mi guambrán Éxale compadre A la fiesta de mi patrón A mi compadre Sergio A mi guambrán La comadre Lulú Sabón Por ahí viene bailando Mi guambrán El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando Ahí está Paralatiel Sánchez El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón Para Héctor García Saluditos y feliz cumpleaños Saluditos y feliz cumpleaños A Juan Estel Y el del Sonsalgo El famosísimo Chilaca Desde México Marta Heráñez Ecuador Toda la familia Montiel Baila, 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 baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, 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 baila Aprovecha que de esta no hay otra más Para Lolochi y Tonanzi Todo el grupo Para Lolochi y Tonanzi Para Lolochi y Tonanzi Para Lolochi y Tonanzi Lolochi La familia más unida Héctor García Baila, 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 lojita, baila Saludos a toda la familia García Baila, baila, lojita, baila Y a Cien Ríos De esta no hay otra más Buschando el alaco Por aquí, por allá Buschando el alaco Por aquí, por allá Ahí está para Cristobre Reyes Omar Gutiérrez Cristian Benítez Toda la familia Benítez El famosísimo papero Allá en la Unión Americana Para Vicky Reyes Háganlo sabroso La cumbia macionera José Luis Cristin Es la Mación Estote Estamos iniciando Rico Baila, 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 lojita, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, lojita, baila Aprovecha que de esta no hay otra más Buschando el alaco Por aquí, por allá Buschando el alaco Por aquí, por allá Para todos los poblanos En la Unión Americana Baila, 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 lojita, baila ¿Tú quieres un poppers? No Oye papi ¿Tú quieres un toque? No Yo lo que quiero es perico Yo me pregunto dónde está toda la banda Te lo gusta el perico Con las manos arriba y dice Yo no quiero tachas Yo quiero perico Yo no quiero tachas Yo quiero perico Yo no quiero tachas Yo quiero perico Yo no quiero tachas Después de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe Yo no quiero tachas Yo no quiero tachas Vamos a mandarle un saludo y un fuerte aplauso A todos los festejados Para Juanito, para Kevin Y todos los organizadores de este bonito evento ¿Cómo no? Para toda la familia por ahí Enríquez, familia Soto, familia Reyes ¿Cómo no? Bueno, seguimos con todos ustedes Hoy estamos trabajando para todos ustedes Bonita música Porque después viene mi compadre Los Cortés Así que los invitamos a bailar Y a gozar un ratito de música Así que vámonos, ricos, compadres Continuamos con la buena música El tema dice Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Vamos a bailar lo sabroso y que chille la corneón Música, cumbia popular Salsa romántica La cumbia nacional Ahí vamos Ahí está pa'l festejado Échale mi cuadrito Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Oye, negrita, lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye, negrita Ahí está para mi compadre Oscar Benítez Oye, negrita Toda la familia Benítez Vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Ahí está para Iván Rodríguez Que por las tardes a la playa yo te Iván Aguilar Que por las tardes a la playa yo te vas Pues en un lato yo te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Ahí está para Charly Escalante Que se ha hecho muy popular A mi compa Para Joel Cerna Échale mi compa Sergio Javier Núñez A mis compas Manto Negro Toda la familia Cerna Cumbia La cumbia masonera Cumbia Música Maestro Esta noche Cumbia popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Ahí está para el encargado de las carnitas A mi compa el Betote Pues el mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Sabrosa no Y síguela, síguela Síguela, síguela Síguela, morrión Síguela, morrión Síguenos otra vez en nuestras redes sociales Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bella Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bella Y vamos seguiendo mandándoles saluditos Ahí está para Carla Benítez Para David Ramcet, ¿cómo no? Sergio de Jesús Díaz Gómez, ¿cómo no? Para toda esa gente que ya se está activando En la página de Facebook de Sonido La Nación Discoteca Hoy estamos compartiendo música con mis compadres en los cortes aquí Con la familia Soto Enríquez, ¿cómo no? También con la familia Reyes Soto, ¿cómo no? Hoy en este bonito festejo de la Virgencita de Guadalupe Después del regreso de la Basílica de Guadalupe Hoy en casita con la familia Reyes Soto Vamos a seguir invitándolos por ahí O que seamos poquitos bailando Bailando la buena música Hoy La Nación Discoteca para todos ustedes Y en breve tenemos por ahí A mis compadres los cortes con música sierreña Así que vamos a dar el sabor comadre Esto dice Cumbia Vamos a bailar el tema de las transmisiones en vivo La Nación Discoteca lo hizo un éxito Esto dice Cumbia La cumbia nacionera Reyes sabroso Este fin es la Nación Cumbia Cumbia La muñequita fea Ahí está para el papero Hasta ténesis Háganlo sabroso A mi compa la gorda Oscar Tuñez Toda la gente de la primavera La familia Rivera Sabó Hoy Llaman a la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre Venga rico Venga los saludos Para Gil Tobar Venga sabroso A toda la gente de San Agustín A mi compa Coria Rico Rico Te llaman la muñequita fea Te dice la muñequita fea Si nunca se baña y arregla Toda la gente de Palapita A mi compa el pollo Ahí nos vemos el sábado allá en Palapita Para Zamora Cuevas Alberto Juárez Efraín Alba Toda la gente de Palapita Rico Nos vemos el sábado por allá Y no hay mujer fea Si no mal arreglada Rico Sabor José Luis Cristín Es la nación de Toda la familia Alba Efraín Échale compadre Esta noche Rico Ahí está para mi paleta Los Cortés Ahí está para mi paleta Los Cortés Venga sabroso Porque siempre se le ve Rico Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Te llaman la muñequita fea Los Cortés Rico Porque nunca se baña y arregla Y desecha un olor a desamor Te llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Venga sabroso Saluditos a todas A todas las chicas del Molino Azul Para Cristian Venga sabroso Ahí está para Damián Alba Damián Bailes Échale mi Damián Bailes Sabor La cumbia nacionera José Luis Cristin Es la nación discoteca Rico Rico Qué bonito José Luis Cristín Es la Nación Discoteca Náš kombi se previja po luptasni cesti, prebordom nas čarkajo v džinsu in v ustnju, rokevi. Letaj se, roke, bodi karakter, tvoja grazba ne pravi eno, tisto tega, da si bojko. Na mozbenih motorih ali pešto plišti, na roke s temli, mogi z nami zapeli, rokevi. Letaj se, rokevi. Vamos a mandarles saluditos a toda la gente de Ténisis, para el famosísimo Chivas, de parte de Cristian. Cómo no, para la gente de Ténisis allá, en la Unión Americana. Dice Damián Maile, es lo mejor de lo mejor, la Nación Discoteca, cómo no. Para la señora Rita Reyes, que nos está viendo. Vamos a mandarles saluditos al bar, para el bar Burro Chelero allá en Teotihuacan. Venga, cómo no, para ese burro Chelero. Saluditos de parte de la Nación Discoteca. Bueno, seguimos invitándolos, saludcita, por ahí los que tengan, saludcita. Por ahí los que estén echándole tequilita para el frío, compadres. Vámonos rico con más musiquita. Vamos a seguir bailando, yo los invito a bailar, échale sabroso. No le vayan a hacer como en las demás fiestas, ya que nos vamos, ya todos quieran bailar. Así que, los invitamos a bailar. Vamos a bailar este tema para todas las mujeres prohibidas. El tema sabroso que dura una hora. Este tema dice... Venga, los saludos... ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esta es música! ¡Zona roja! ¡Zonas! ¡Zonas! Venga los saludos al famosísimo perro allá en el molino azul y para todas las chicas ¡Venga! ¡Venga! Mañana nos vemos con la familia Mendoza allá en el puente nos vemos ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! Ahí está para Fanny que va para Fátima Benítez échale mi cabezón no te me duermas todos los pocholos presentes y gente de Isclahuaca al señor Roberto ¡Venga! y toda su familia sin la alucinación a mi compra a mi compra ¡Miche! échale compadre para el Chucho Arenas échale mi Chucho la familia misionera para Fátima Benítez Carlos García González toda mi gente de Facebook hoy colaboración discote José Luis Cristi es la nación discotec Música Música Mesa Venga los saludos dice Carlos Galicia saluditos para Jonathan para José Luis Galicia de León Rico Música la cumbia masonera sigue la cumbia masonera sigue sigue mujer prohibida la nación la nación Ahí está para Hayden Hernández Y seguimos gozando Siga, 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 Siga En los mil y picos Venga, sabroso Baile, bonita, baile Ahí está para David Raméz Salud para mi compadre el vampiro Para que se ponga a bailar Juvia, Juvia, Juvia Mujer prohibida Juvia Pa' mi compadre Chucho Toda la familia Arenas Donde quiera que te encuentres Saluditos, compadre Vale, hijado, chiquis No te demuermas, hijado, chiquis Sí, sí Sí Síguenos otra vez en nuestras redes sociales Venga, sabroso Venga, sabroso Ahí están los saludos Para Hayden Hernández Saluditos a toda la alquiladora Jiménez A mi compadre Chucho A mi compadre Changuera Venga, sabroso Hoy con la nación de historias Y la cumplea no se mirar Sabor Música Chuchando tan Chuchando tan Sí Es, 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 es Rijo Ahí está para Marcos y su esposa Toda la familia Soto Familia Reyes Música Música Haga de charlar Mario Haga de charlar Música Maestra Ahí está para Caidena Toda la familia Fernández Hoy que está cumpliendo añitos Para Israel Jamil Para Israel Jiménez Hoy es su cumpleaños Felicidades Copa Todos tus deseos Sale Ay Síguenos a través de nuestras redes sociales En tu pe